Mensaje de Alejandro Gaviria al presidente Petro a través de su cuenta, arroba a Gaviria 1. El gobierno habla de acuerdo nacional y de la búsqueda de consensos, pero el presidente continúa lo mismo, en la mentira y el oportunismo. Veamos este mensaje. Dice el presidente, hay un divorcio, hace décadas entre ministros de educación y ministerio de salud. Prueba de ello es el desastre que llevaron al POMAC entregando la salud a los maestros y una aseguradora y el actual que se refleja en la Universidad Javeriana. Esta afirmación está plagada de mentiras. Primero, la salud de los maestros no es manejada por una aseguradora. La maneja una fiduciaria estatal, la fidu previsora. Segundo, la reforma propuesta por el presidente nada cambia al respecto. Incluso le da más funciones a la fidu previsora. Y tercero, ¿qué tiene que ver este diseño institucional con el lamentable suicidio de un estudiante en la javeriana? Nada. El presidente intenta aquí una manipulación burda, sin sentido. Continúa el presidente. El ministerio de educación debe generar un sólido aprendizaje en medicina general y atención primaria. Pareciera que no ha entendido las funciones del ministerio, la centralidad de la autonomía universitaria o un hecho obvio de que son las instituciones educativas, no el gobierno, las que deciden el énfasis de los programas académicos. En lugar de solidarizarse con la familia, llamar a la reflexión sobre la educación y ayudar a la toma de conciencia colectiva sobre la importancia de la salud mental, el presidente recurre al más grotesco oportunismo. La muerte por suicidio y la opresión a una residente solo muestra el impacto neoliberal de un sistema que ya no reconoce el derecho del ser humano. Este tipo de gran dilocuencia es parabólica. Desprecia en última instancia a las personas. Instrumentaliza el lamentable suicidio de una joven estudiante. No hay ni siquiera un esbozo de solidaridad y acompañamiento en el dolor. La ideología está como siempre por encima de la gente.